Vecinos, amigos míos, saludo a todos los representantes de los centros vecinales a auténticos pulmones de este cuerpo social que conformamos toda la ciudad de Villa Dolores. Quiero saludarlos en nombre del gobierno de la ciudad, circunstancialmente en nombre de nuestro intendente, don Juan Manuel Enrique Pereira. Aquí estamos compartiendo este momento que la simplicidad del encuentro es un eslabón más de fortalecimiento para seguir trabajando por el progreso de nuestra comunidad de Villa Dolores. Es reiterativo, pero lo decimos con marcada emoción y con gratulación. Gracias por el acompañamiento en todos los momentos, desde el acto más chiquito a las multitudinarias reuniones donde siempre están ustedes acompañándonos con el silencio de esa presencia que nos fortalece y nos empuja a no detenernos a seguir adelante. En esta palabra está incluido el gracias por los seis años de acompañamiento a la gestión y que será por muchos años más. Desde aquella acción municipal del intendente Pereira de crear los centros vecinales en su segunda gestión, hoy vemos la gran mayoría de estos centros con sus autoridades constituidas legalmente como lo establece la ordenanza, ratificando la pluralidad democrática y la participación de ustedes con varias listas en los actos eleccionarios. Eso se llama trabajar con todos y para todos y sin ningún tipo de discriminación. personalmente quiero expresar de que yo me he sentido en este tiempo que llevo como presidente del barrio Piedra Pintada que he sentido la colaboración de cada uno de los miembros del gabinete de la señora Gloria Pereira, de la señora Diana Asís, del doctor Ribeiro, de Juan Esteban como jefe de tránsito y qué decir de la Secretaría de Obras Públicas y de Servicios Públicos. Cada vez que lo hemos solicitado ha estado brindándonos en la medida de lo posible los servicios y lo más rápido y mejor posible. Así que, bueno, no tengo más que decirles. Yo creo que tenemos que apuntar a seguir luchando, a seguir trabajando en pos del mejoramiento de cada uno de los barrios que representamos y también en apoyar a la gestión del intendente, el señor Juan Manuel Enrique Pereira. Así que yo los insto a que sigamos defendiendo esta gestión y que también luchemos para que continúe. Estoy muy agradecido que lo hayan invitado acá a compartir esta hermosa cena que hemos compartido juntos y les quiero decir que ya estoy muy agradecido de la municipalidad y del señor Juan Pereira, de Gloria Pereira. Y bueno, quiero que entre todos sigamos apoyando a esa gente. Están haciendo mucho por el pueblo. Por todo el amor. Para el momento que ellos los necesiten, que nosotros los apoyemos y podamos, ellos están progresando para nuestro pueblo. Bueno, yo de mi parte les agradezco muy mucho y de mi gente de mi barrio también les agradezco muy mucho y a toda la gente que nos ayuda, siendo todos los están ayudando para ver si terminamos los chacapis y eso es nuestro sueño. Nos sentimos halagados de este homenaje que nos han rendido ustedes. Bueno, nosotros el agradecimiento hacia todos porque colaboran con todo lo que uno necesita en los valles. Bueno, por lo menos en mi barrio no hay cosa que nosotros pedimos que no nos damos. Gracias a ustedes. Bueno, yo quisiera agradecerles a todos. De nombre de los chacapis y para todos los chacapis presentes. Bueno, yo quisiera agradecer muy especialmente al municipio y a todos sus integrantes por esta noche tan especial y agradecerles además que continuaron con los proyectos que teníamos en el barrio, que es terminar nuestro centro vecinal y también agradecerles, pero muy, muy profundamente, por el cordón puneta que en varias cuadras de nuestro barrio ya está finalizado. ¡Bravo! Hoy, el día 20 de junio, voy a cumplir los 23 años de vida. ¡Bravo! Señores, estoy agradecido de Dios abanderado del mundo y de la ciudad de Vía Dolores. Agradezco al señor Intendente y a toda la ciudad por los homenajes que recibo, el afecto, el aprecio, el respeto enormes que me dan de toda la ciudad. Gracias y suerte para todos. Gracias.